¡Ostia! 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 ¿Te hicieron el servidor también o que? Siiii... Muerte estúpida... Quédate para que te lavan y no... No, Jonás... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No se puede cambiar de clase! Porque no puedo, tengo... ¡Noooo! ¡Ah, porque ahora no se puede jugar con el este! Al cuatro te he dejado. Si estás dentro de despawn, te puedes cambiar de clase. Pues yo no lo sabía, ¿eh? ¿Me, me lo he taquéado tú? ¡Au! ¡Ay, no te puedes curar con nada! ¡Ni mierda! ¡Ah, que no tenía mierda! ¡No tenía mierda! ¡Ostia! ¡Qué críticas haces! ¡Yamanca! ¡Cuatro críticas, tío! ¡Quién queda vivo! ¡Corre, mi Dios, corre! ¡Renny! ¡Renny! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ay, qué perro! ¡Me encantó el equipo, pero no sé! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Ay, no hay vida, ¿verdad, Renny? ¡No, no hay vida! ¡Luego te va a matar! ¡Echalo de casa, échalo! ¡No hay vida, que eso no cada uno! ¡Por la derecha o por la izquierda! ¡Frio caliente! ¡Y estas mis manos que no lo siento! ¡Aaaah! ¡Échalo de casa, échalo de casa! ¡Miggy, abre la puerta y dale una pata a papá! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Que puede robar! ¡Aaaah! ¡Ay, qué bueno! ¡Nada! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Viva! ¡Déjalo vivir y que sufra! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Qué bueno! ¡Viva, viva! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué estrés! ¡Ni va a unas oposiciones! ¡Me pongo tan hernia! ¡Carta, amigo! ¿Cuánto te quedaba de vida? ¡Catorce! ¡Jos, si los cebollos! ¡Para representación! ¡Yo que tenía 24, güero! ¡Jos, si los cebollos! ¡Yo por ti! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ay!